La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Soy gitano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa, la camisita que tengo Yo gitano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa que es la única que tengo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Un canto con soledad, una voz quebra y serena, una guitarra en tus ojos, vaya al ladito de una candela. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento, a partirme la camisa, la camisita que tengo. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento. Un canto con soledad, una voz quebra y serena, una guitarra en tus ojos, vaya al ladito de una candela. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento, a partirme la camisa, la camisita que tengo. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento, a partirme la camisa, la camisita que tengo.